Medellín Medellín era un pueblo, era un pueblo muy cómodo, muy tranquilo, empezando por el clima, que el clima era maravilloso, como no había tanta deforestación y tanto pavimento, entonces era muy agradable. Los barrios aledaños al centro íbamos todos a pie, sin peligro, con mucha seguridad, felices, disfrutando con los estudiantes, el programa era ir al centro a ver cuando salía el fin de año, salían los mosaicos que decíamos para verlos, se hacían muchos paseos alrededor de la ciudad, a la escuela de agricultura, íbamos a hacer chorizadas por las noches de luna bien lindas, Belén era lejísimo, Belén era pues como un día de viaje, entonces se hacía el paseo a Belén, porque la gente que vivía en Belén decía, llamaba uno a preguntar por una persona que vivía en Belén, le decía, no, él salió para Medellín, ¿cómo sería de lejos? Pero era todo muy agradable, había mucha seguridad, y las familias se conocían todas, los Restrepo, los Uribe, los Londoños, los Echavarría, entonces uno era hablando como con toda la gente conocida, los programas eran todos en familia, las familias muy conocidas, llegaba una familia nueva al barrio, inmediatamente la mamá preparaba un postre, un dulcecito, y lo llevaba a todos a conocerlos, a saludarlos, a ponerlos a la orden, era pues, esa sí era la tecita de plata, en cuanto a aseo, tranquilidad y comodidad, porque como no había tantos vehículos, no había tacos, no había nada, todo era muy tranquilo, ir a visitar las iglesias, era pues, la catedral, eso era una cosa majestuosa, pues, todo el mundo ponía los modos que tenía los domingos para ir a misa, había mucha religiosidad, la gente muy sana en sus costumbres, se respetaba mucho a los demás, los derechos de los demás, y todo el mundo es muy trabajador, que era de mucha, de mucha tranquilidad.